Bien, hola, ¿qué tal? Madre de esta, recordad, deja like y suscribíos a este canal. Madre mía, el Barça, madre mía, el Gerona, qué paliza le dio. Al final, el rival de esta temporada va a ser el Gerona y luego el Atlético de Madrid. Y el Barça, bueno, pues estará ahí, o eso parece, luego veremos, pero madre de mía, madre mía. Y encima sale, sabe, diciendo que están bastante enfadados con él. En Barcelona lo quieren echar, lo quieren echar. Bueno, pues dice, sabe, que el Barça está en construcción, claro que sí, como la Sagrada Familia, que lleva 20 años, 50, yo que sé, años en construcción, debe ser eso, ¿no? Os habéis gastado una pasta increíble, teniendo una deuda increíble también. Palancas que ni siquiera se hicieron gracias a Tebas, todo ese tipo de cosas, chanchullos por medio. El caso, Negrera, encima, ¿no? En construcción el Barça, ¿no? Siempre vas a estar en construcción cada vez que pierdas, me imagino, ¿no? Ese es el nuevo argumento que vas a tener todos los días cuando pierdas. Así que, bueno, pues veremos qué pasa la temporada. Esta temporada hay que ganarla, la Liga. El Gerona puede ser un rival duro, pero hay que ganarla sí o sí. El Barça, de verdad, es que no puede ser, no puede ser. Estamos a 5 ya del Barça, eso es una buena noticia. Qué pena que no estemos a más, sinceramente. Pero bueno, hemos tenido también mala suerte con las lesiones. Y hay que seguir por este camino. Y hay que seguir por este camino.